Veamos la ecuación PIB para una economía abierta. PIB es igual al ingreso nacional y este es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno, y como es una economía abierta sumamos las exportaciones netas. Lo primero que vamos a hacer será despejar las exportaciones netas, vamos a restar esto de ambos lados de la ecuación. Nos queda que el ingreso nacional menos el consumo menos el gasto del gobierno menos la inversión, todo esto es igual a las exportaciones netas. ¿Y a qué es igual el ingreso nacional menos el consumo menos el gasto del gobierno? Esto de aquí es igual al ahorro nacional, es S mayúscula, así que podemos decir que el ahorro nacional menos la inversión es igual a las exportaciones netas. Vamos a usar esto para pensar en los flujos de capital. Primero vamos a asegurarnos de comprender lo que es el flujo de capital. Primero veamos qué es la entrada de capital. ¿Qué significa? Significa que extranjeros están invirtiendo capital en nuestro país para comprar activos en nuestro país. Por otra parte, la salida de capital significa que residentes de nuestro país están sacando capital del país para comprar activos extranjeros. Entonces, ¿ustedes creen que los ahorros menos las inversiones sean una entrada de capital o una salida de capital? Podemos ver esto como que ahorramos una gran cantidad y una pequeña parte de esa cantidad la invertimos. ¿Y qué hacemos con lo que sobra? Pues tiene que salir del país, porque si lo invertimos dentro del país sería parte de esta I mayúscula, por lo que esta es una salida neta de capital, que a veces vemos abreviada como SNC. De aquí viene la idea de que la exportación neta es igual a la salida de capital. Vamos a escribirlo para enfatizar. La salida neta de capital es igual a la exportación neta. ¿Por qué tiene sentido esto? Imaginemos que la exportación neta es positiva. Esto significa que hay más extranjeros comprando nuestros activos o bienes de lo que nosotros estamos comprando bienes o activos extranjeros. ¿Cómo van a pagar los extranjeros por dichos bienes? Sin entrar en detalles del cambio de divisas, podemos pensar en que una forma de pagar es que los extranjeros venden sus activos o bienes extranjeros a personas en nuestro país, por lo que tenemos personas en nuestro país que compran bienes extranjeros para que los extranjeros puedan, a su vez, comprar nuestros bienes. Ese es, desde nuestro punto de vista, una salida neta de capital. Espero que esto tenga sentido para ustedes. Otra forma de ver esto es reacomodar estas variables, donde restamos la exportación neta de ambos lados de la ecuación y sumamos la inversión en ambos lados. Nos queda el ahorro nacional menos la exportación neta igual a la inversión. Y si las exportaciones netas son igual a la salida neta de capital, ¿a qué será igual el negativo de la exportación neta? Pues será la entrada neta de capital. Con esto podemos escribir otra ecuación. Y noten que, aunque estamos aplicando álgebra, esto nos ayuda a comprender mejor estos conceptos. Podemos decir que los ahorros más la entrada neta de capital es igual a la inversión. Esto tiene sentido porque, si tenemos una inversión en nuestro país porque estamos construyendo carreteras o fábricas, ¿de dónde viene el capital para dicha inversión? Puede venir del ahorro nacional o puede venir del capital extranjero que entra a nuestro país y se usa para inversión. En resumen, manipulamos la ecuación del PIB para una economía abierta para llegar a esta idea de que las salidas netas de capital son igual a las exportaciones netas, o que el negativo de las exportaciones netas, que es la importación neta, es igual a la entrada neta de capital. Nos vemos en el siguiente video.